La Asociación Nacional de Enfermería aseguró que la reaparición de la rabia humana en el país se debe al desmantelamiento de varios hospitales por parte del Ministerio de Salud. Los directivos de Azonaen hicieron un llamado a las autoridades para que formen un equipo especializado que vacune a los animales a propósito de por lo menos tres casos de rabia que se han registrado recientemente. Vamos al personal de enfermería a que no se arriesgue vacunando estos animales porque nunca en nuestras universidades ni en las escuelas se nos ha enseñado porque para eso están los veterinarios y un equipo de salud especializado para vacunar animales. Bueno, deploraron también que el país no haya adoptado medidas correspondientes tras la advertencia que hizo la Organización Panamericana de la Salud sobre un brote de rabia humana en la región.